...regional, formulada por doña María Ángeles García Navarro y don Óscar Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Para presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora García Navarro. Por favor, al público de la sala le pediría que estuviera en silencio o salieran al hall de entrada. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Adelante. Pues, buenas tardes ya. De nuevo intervengo en este pleno y emociona ver la emoción del público que nos acompaña. Sí, de ver la alegría que tiene el público que nos acompaña cuando sacan adelante una iniciativa que vienen reivindicando como pueblo. Y esperemos que también nos emocionemos al sacar adelante esta iniciativa que presenta hoy el Grupo Podemos, porque también es en beneficio del pueblo una demanda de las mujeres, una lucha de las mujeres feministas de este país. Quiero saludar, en primer lugar, a las mujeres valientes, a las que nos ven a través de los medios, y un recuerdo especial para todas las que faltan, porque ellas hoy están presentes en esta iniciativa. Una iniciativa que pone de manifiesto las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres en la región de Murcia, y pone de manifiesto las deficientes políticas del Partido Popular en esta materia. En temas de mujer e igualdad no hemos observado que hayan sido capaces de paliar la desigualdad, sino todo lo contrario. Señorías del Grupo Popular, con ustedes ha aumentado la desigualdad. Con ustedes se ha recortado, se ha metido la tijera a las políticas de igualdad y de lucha para erradicar la violencia machista. El Gobierno del señor Rajoy ha recortado un 22% en prevención de la violencia machista. Se han cerrado centros de acogida y forzaron el cierre de la oficina de ONU Mujeres en España. Un Gobierno que ha permitido, con sus recortes, dejar a muchas mujeres en situación de dependencia económica hacia sus parejas, y por ello vulnerables ante casos de violencia. Un Gobierno que en los presupuestos generales del Estado, para 2016, destinó a la igualdad entre hombres y mujeres la increíble cantidad de 0,01%. ¿Y qué ha ocurrido en nuestra región? Pues desde el año 2010 se ha recortado en más de un 15% el presupuesto destinado a violencia machista, y en más de un 76% el destinado a políticas de mujer, pasando de 5.450.000 euros a 1.300.000. Señorías, con los recortes en violencia machista pueden recortar las vidas de las mujeres víctimas de esta violencia. Y en este tiempo han habido cambios. Cualquier persona que se asume a ver lo que ocurre en las familias, en las escuelas, en las relaciones de pareja, en el mundo del trabajo, en los mensajes de la prensa, televisión o publicidad, verá que ha habido un avance a la hora de hacer visible esta violencia. Se ha sacado del ámbito doméstico y se reconoce como un problema social. Y también se reconoce que el origen está indudablemente vinculado a una desigual distribución del poder entre hombres y mujeres, a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad. Este cambio, esta manera diferente de ver la situación de desigualdad, se la debemos a la lucha feminista. Vaya por delante nuestro reconocimiento hoy a esta lucha, que cada 25 de noviembre, mañana, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pretende visibilizar esta realidad y seguir concienciando y sensibilizando a la sociedad. Porque aún queda mucho por avanzar. Esta violencia que se ve solo constituye la punta del iceberg de la injusticia y de la desigualdad en la que viven aún hoy muchas mujeres. Cada día siguen aumentando las estadísticas de la injusticia, de la opresión, del maltrato y de los asesinatos de mujeres. A día de hoy son 92 las que han muerto por violencia machista, pero algunas no entrarán ni tan siquiera en la lista oficial. Sus asesinos no serán juzgados por la ley de violencia de género, porque ninguno de ellos tenía relación de pareja o como es pareja con la víctima. La violencia contra las mujeres es una expresión de desigualdad social que tiene muchas caras, pero la ley integral solo considera que esta violencia se ejerce cuando ha existido una relación sentimental entre las personas, el agresor y la víctima. Siguiendo con las estadísticas, en la región de Murcia, en los seis primeros meses del año, se han presentado 3.132 denuncias por violencias. Y estas solo son las que han ido al juzgado a denunciar. Mujeres que a su sufrimiento han sumado la vergüenza, el miedo, la incomprensión, la soledad y la crueldad de tener que demostrar su angustia. Pero otras tantas, porque sabemos que solo tres de cada diez presentan denuncia, se han paralizado, las ha paralizado el pánico. El tener que demostrar que sufren estas violencias y no han llegado a presentar esta denuncia. Quedan fuera de todo tipo de ayuda y de atención. Porque además de enfrentarse a los prejuicios, tienen que enfrentarse todavía a las dificultades de demostrar lo que están padeciendo. ¿Y cuáles son las causas que mantienen estos datos que acabo de decir? ¿Cuáles son las causas que hacen que siga existiendo esta desigualdad, este maltrato y esta violencia hacia las mujeres? Señorías, el hecho de que se muestren los casos más extremos, los más mediáticos, como hechos aislados, hacen que desvinculemos esta violencia de las prácticas cotidianas que sufrimos a diario las mujeres y que son fruto de las condiciones estructurales de desigualdad. Hablo de brecha salarial, de sobrecarga de los cuidados, del desigual acceso a los recursos, del acoso a través de las redes sociales, de la discriminación en el acceso al trabajo y la carrera profesional, del sexismo en la publicidad, del acoso sexual. En nuestra región, en el ámbito laboral, nos encontramos que el 45% de las mujeres desempleadas están sin empleo más de dos años, que la tasa de paro es, en general, cuatro puntos superior por encima de la de los hombres. Nos encontramos con los contratos parciales casi 20 puntos de distancia en relación a los hombres. Las mujeres tienen los tramos salariales más bajos. En general, las mujeres de esta región trabajan gratis 47 días al año. O lo que es lo mismo, desde mediados de noviembre hasta final de este año, hasta que acabe diciembre, las mujeres de esta región estarán trabajando gratis. Somos la octava región con mayor brecha salarial del país. Y esto nos lleva a que el 70% de las personas que sufren pobreza en esta región sean mujeres, lo que hemos denominado, lo que se ha denominado feminización de la pobreza. Estos datos no son fruto de la casualidad, son fruto de las políticas económicas y sociales adoptadas por los distintos gobiernos, tanto del Partido Socialista en su momento como del Partido Popular, que con sus reformas laborales han perpetuado estas desigualdades. Y no hablo solamente de la reforma laboral, que perjudica en mayor medida a las mujeres. Hablo de la falta de presupuesto para aplicación de la ley de dependencia, esa falta de presupuesto que empuja a las mujeres a sus casas. Son los permisos de paternidad y maternidades iguales los que discriminan en el acceso al empleo a las mujeres. Es la falta de guarderías públicas con precios asequibles, lo que hace que muchas mujeres se vean obligadas a renunciar al trabajo para poder cuidar a sus menores. Señorías, el objetivo de la igualdad en una sociedad que parte de un sistema de desigualdad estructural ha de ser un objetivo prioritario. Las actuaciones de las Administraciones públicas tienen que ir encaminadas al control de las discriminaciones por razón de sexo, a la defensa de los derechos de las mujeres, a favorecer la plena incorporación a todos los ámbitos de la sociedad, a impulsar su plena participación y protagonismo en la toma de decisiones de alcance social, político o económico, así como la representación adecuada de las mujeres en todos los ámbitos de decisión y trabajo. En definitiva, al empoderamiento de las mujeres en general. Para llevar a cabo estas actuaciones, es necesario recabar información sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres. Es necesario identificar usos sexistas del lenguaje. Es necesario evaluar el impacto en la sociedad de las políticas puestas en marcha en materia de igualdad. Elaborar informes técnicos de diagnóstico. Informar sobre la normativa existente en nuestra región que afecte a la igualdad efectiva y que favorezca la eliminación de las desigualdades. Es necesario estudiar la situación de las mujeres murcianas en los campos legales, educativos, culturales, sanitarios y socioculturales, así como por edad, recopilar información, documentación. En definitiva, es necesario crear un banco de datos que sirva de base para el desarrollo de actuaciones por parte de la Administración y oriente las políticas que han de poner en marcha nuestros gobiernos. Para realizar todo esto, la Ley Regional de Igualdad y contra la Violencia de Género en 2007 prevía la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad. Esta misma ley obligaba a que estuviese funcionando en 2008, pero hoy, ocho años después, el Partido Popular sigue sin cumplir la ley. El Observatorio no existe. Por eso, hemos presentado esta iniciativa que esperamos que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios, dada la importancia del tema del que estamos hablando. Señorías, voy acabando. Para ello digo que las estadísticas de desigualdad entre mujeres y hombres siguen siendo hoy estremecedoras y absolutamente incompatibles con una sociedad que aspira a la equidad y a la justicia como formas de otorgar sentido a la convivencia democrática entre las personas. En definitiva, a una sociedad de ciudadanas y ciudadanos libres en la que no tengamos que decir nunca más nos están matando, basta ya ni una menos. Muchas gracias. Gracias, señora García. En el turno para presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, consejera de familia. Señorías, desde mi grupo entendemos que uno de nuestros objetivos debe ser el de trabajar por conseguir una sociedad más justa entre las mujeres y hombres de nuestra región y que puedan disfrutar de las mismas oportunidades. Este objetivo supone trasladar a medidas concretas un mandato que en España se cristaliza en el artículo 14 de nuestra Constitución, donde se establece la igualdad de los españoles ante la ley y de manera específica en el artículo 9.2, por el cual los poderes públicos quedan obligados a promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. Resulta evidente que son muchos los avances realizados en materia de igualdad y violencia de género, pero todos sabemos que quedan muchas barreras por eliminar y muchas áreas de la vida pública en las que las mujeres y sus aportaciones no gozan de la visibilidad que debieran. Dado que siguen quedando muchas barreras por eliminar, entendemos que está más que justificada la creación de un observatorio de igualdad y violencia de género regional, pues es de suma importancia analizar de forma individualizada estas materias en nuestra región. A diferencia de lo que propone Podemos en su moción, pero ya he visto que en su intervención lo ha explicado, nosotros entendíamos que la creación de este observatorio tenía que ser de igualdad y violencia de género. Tras escuchar a la portavoz de Podemos, he entendido que lo conciben igual que nosotros, que tiene que ser un observatorio que contemple las dos materias. Y en esa iba nuestra enmienda a la totalidad, en que la creación de este observatorio sea un observatorio de igualdad y de violencia de género. Entendemos que este observatorio de igualdad y violencia de género sería el órgano encargado de estudiar y hacer visibles las discriminaciones que se produzcan por razón de género y especialmente las que se manifiestan a través de la violencia en la región de Murcia. Su finalidad principal será recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la comunidad autónoma de la región de Murcia, que sirvan de base para la propuesta de nuevas políticas dirigidas a mejorar la situación y realidad social de las mujeres en los distintos ámbitos. También se encargará de adoptar criterios interpretativos para identificar uso y expresiones sexistas del lenguaje que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres. No se puede contemplar una parte del problema, que es la violencia de género, sin tener en cuenta que en su base está la desigualdad en todos los ámbitos, de forma que es necesario llevar a cabo acciones integrales para su erradicación. Por lo que un ente que pretenda observar la igualdad entre hombres y mujeres no puede obviar esa situación tan denigrante para las mujeres como es la violencia de género. No podemos concebir cómo se puede alcanzar una visión real de la igualdad obviando la mayor manifestación de desigualdad que se puede producir, que no es otra que la violencia de género. Por ello, proponemos la creación de un observatorio de la igualdad y la violencia de género que mejore el propuesto en la Ley 7.2007 y al que le corresponderá la investigación y estudio de las discriminaciones que se produzcan por razón de género, así como la evaluación y realización de estudios, informes y propuestas de actuación en materia de violencia de género para que sirvan de base para el desarrollo de nuevas políticas más eficaces para la consecución de la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. Todos tenemos que aunar esfuerzos, como lo estamos haciendo, en la elaboración del Pacto Regional contra la Violencia de Género con el fin de activar y promover el valor social, político y económico de las mujeres de la región de Murcia, garantizando, además, su derecho a una vida libre de violencia. Señorías, la violencia de género, la igualdad de oportunidades no pertenece solo a un sector de la población. Todos trabajamos y debemos seguir trabajando para conseguir esa igualdad hasta que consigamos una igualdad real y efectiva. Es nuestra obligación tranquilizar a las mujeres que sufren violencia de género y explicar que no están solas, porque aquí hay un Gobierno con protocolos, con recursos dotados presupuestariamente para ayudar a todas aquellas que pidan ayuda, ya sea marcando el 016 o el 112 o acudiendo a cualquier centro. La igualdad de oportunidades y la violencia de género no son temas nuevos para nuestro Gobierno, ya que desde hace mucho se trabaja en paliar estas desigualdades y en luchar contra la violencia con medidas concretas, como puede ser la elaboración de guías para implantar planes y medidas de igualdad y conciliación en la empresa, puesta en marcha del distintivo de igualdad en la región de Murcia, en mejorar la inserción sociolaboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, mejorar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de desempleo, ayudas para la conciliación a mujeres víctimas de violencia de género que participen en acciones formativas, formación al profesorado de educación secundaria, formación profesional y bachillerato sobre el sexismo en la escuela, el diálogo y la mediación como estrategia en la escuela, en los problemas de violencia machista, la transversalización de género en la enseñanza y la prevención a través de educación afectivo sexual. Y podrías seguir enumerando y enumerando las acciones que desde nuestro Gobierno se llevan a cabo para empoderar a la mujer y poder conseguir una igualdad plena, aunque todos somos conscientes que queda mucho por conseguir. Señorías, voy concluyendo. Hace pocos días se aprobó en el Congreso de los Diputados, por parte de todos los partidos políticos, impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género. Aprovechemos este hito para hacer de la lucha contra la violencia de género y la igualdad una bandera que nos dignifique como sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora González. En el turno para presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Casaldeuero. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señora consejera, un placer tenerla. Señor, aquí hoy, precisamente para esta moción. Esta es una de esas mociones que, sinceramente, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que no tendríamos que estar debatiendo hoy aquí. Porque tengo que decirlo, es una de esas cuestiones que creemos que debería causarles cuanto menos un poco de rubor, señorías del Partido Popular, que estemos tratando hoy aquí. El hecho de que los gobiernos del Partido Popular lleven la friolera de nueve años, casi diez años, incumpliendo de manera sistemática la ley de igualdad de la región de Murcia, nos parece grave. Y, además, nos parece una tremenda irresponsabilidad que nos llena de impotencia. El hecho de que el Gobierno del Partido Popular no haya desarrollado este observatorio de igualdad en la región de Murcia, nos parece sintomático. Sintomático del valor y de la prioridad que ustedes le dan a la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en esta región. Es grave y, además, creemos que lo es por partida doble. Porque es cierto, el observatorio tiene como principal función visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres en esta región. Y todo el mundo lo ha dicho aquí. Porque tiene también la doble función de visibilizar aquellas desigualdades que se materializan en violencia de género. E incluso contempla, por eso no entendemos la moción, la enmienda a la totalidad del Partido Popular, la ley artículo 42, señorías, si la conocen, que estoy convencida de que sí, contempla la creación en el seno del observatorio de una comisión especial sobre violencia de género al respecto. Porque todos sabemos y todas sabemos que la violencia de género no es más que la más brutal expresión de esas desigualdades. Es decir, el observatorio, desde un principio, está llamado a ser el arma, la herramienta más poderosa de esta región en la lucha contra la violencia de género. Mañana, y todos lo sabemos también, es el día contra la violencia de género. Creo que estas cuestiones deberían darnos a todos y a todas para recapacitar. Señorías, debido a esa dejadez y debido a esa irresponsabilidad, esta región está huérfana de organismos que nos digan cuáles son los estudios concretos a realizar en el ámbito de la desigualdad y que diseñen e implanten herramientas correctoras de esas desigualdades detectadas para facilitar así su actuación, la de las administraciones públicas, la de los agentes sociales y la de los técnicos que tienen que desarrollar esos planes de actuación y prevención. No se les pide tanto, se les pide lo que les pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los organismos y entidades públicas y privadas que cumplan la ley. Una de las funciones de ese observatorio precisamente era velar por el grado de cumplimiento de la ley regional de igualdad. Quizá ahí encontremos una de las razones por las que no han querido ustedes ponerlo en marcha, porque a lo mejor los datos que arrojería el observatorio les harían cuanto menos incomodarse. Pero es que a su vez incumplen ustedes también numerosos preceptos de la ley nacional de igualdad, que es una ley orgánica de obligado cumplimiento. Pero nos ceñimos a la ley regional. Ni Instituto de la Mujer lo eliminaron en 2010, ni Observatorio de Igualdad, ni Adecuación y Mantenimiento de Estadísticas que permitan un conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención autonómica. ¿Qué ha pasado con la red de agencias de igualdad? El Consejo Asesor de la Mujer y el Consejo Asesor de Violencia de Género. Ambos fueron desarrollados, pero están funcionando. En septiembre del pasado año, la señora consejera aquí presente anunció su fusión en uno solo. ¿Qué ha pasado después? Planes de igualdad que se han hecho tarde y mal. Ni control ni fomento, como establece la ley de los consejos locales de la mujer y la elaboración de los planes locales de igualdad ni presupuestos con perspectiva de género. Ni una sola medida en estos casi diez años, aunque ahora se diga que sí, en el ámbito educativo en lo referente a la integración en el diseño y desarrollo curricular de las distintas áreas y materias en todos los niveles del sistema educativo de la educación en igualdad lo pone la ley. Ridículos cuando no hay inexistentes informes de impacto de género en las normas autonómicas. Todo esto lo pone la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no contentos con esto. También incumplen la ley de presupuestos, la más importante que aprobamos todos los años en lo referente a las partidas de igualdad y contra la violencia de género que los grupos de la oposición aprobamos el pasado año. Nuestra enmienda ha querido ampliar los acuerdos con dos puntos concretos referentes a actuaciones desde el punto de vista presupuestario y estadístico. No sabemos cuál será el sentido de la votación. Señora García, nos duele especialmente que nos culpe a ustedes de las necesidades de las habremos tenido fallos, pero que culpe al PSOE en igualdad de condiciones al Partido Popular, el partido que hasta el momento ha legislado en estas cuestiones y ha demostrado cosas. Nos parece injusto. En cualquier caso, les invito, señorías, al Partido Popular y lo ha dicho la señora portavoz muy bien a ese consenso, a ese espíritu que parece que ahora mismo impera a nivel nacional con lógica y con racionalidad ese acuerdo para sumar esfuerzos conjuntos para la erradicación de las desigualdades y la violencia de género y lo hagan empujando a su Gobierno a que cumpla con la ley. La creación de estos organismos contemplados en la misma nos parecería un buen comienzo. Gracias, señorías. Gracias, señora Cosa. En el turno de presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señoras consejeras, señoras y señores diputados. Pues no me cabe la menor duda de que hoy estamos discutiendo sobre un mismo eje sobre el que estamos absolutamente todos a favor y sobre el que no cabe discusión. Hay que crear cuanto antes este observatorio de la igualdad porque entendemos que es un organismo que tiene que velar por mantenernos informados sobre cosas y que son importantes sobre las que necesitamos tener certezas como es el nivel de igualdad que existe entre las murcianas y lo que más es importante conocer las circunstancias de discriminación y violencia de género que están ahí presentes y que la vemos todos los días en las noticias y efectivamente son muy importantes. Y otras cuestiones importantes también que no han salido de esta mesa pero que también se ha hablado del sexismo pero también hay que hablar de la permeabilidad de los puestos directivos tanto en la empresa privada como en los ritmos públicos los temas de conciliación los respetos a las embarazadas etcétera todas esas cuestiones son muy importantes por esa razón señora consejera nosotros fue la primera cuestión que pusimos en el listado de digamos no diría de condiciones sino de ruegos para ese para ese pacto contra la no violencia un pacto que esperemos que usted revitalice lo antes posible que llevamos un tiempo sin reunirnos a efecto esperemos que usted nos llame lo antes posible y estaremos encantados de acudir a esa mesa evidentemente pero hay hay matices desde luego que hay que discutir y y y lo vamos a hacer pero no vamos a intentar que no sea un elemento de de discordia y que nos haga mal lograr este este objetivo de tener unidad y llevar un consenso a lo que es importante e indiscutible y desde luego a todos nos duele mucho el machismo y determinados estereotipos que se están creyendo con respecto a las cuestiones de género y hay que abordarlos y hay que conocerlos en profundidad desde luego que sí pero vamos a la cuestión que planteo en mi moción el artículo 8 de la ley 7.2007 de 4 de abril para la igualdad para la igualdad entre hombres y mujeres de protección contra la violencia de género establece en sus números 2 y 3 que la finalidad de este observatorio será y abro comillas recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la evolución de indicadores de igualdad de mujeres y hombres de la comunidad autónoma de la región de Murcia que sirva de base para las propuestas de nuevas políticas dirigidas a mejorar la situación y realidad social de la mujer en los distintos ámbitos y asimismo continúa sigo con comillas se encargará de adoptar criterios interpretativos para identificar uso y expresiones existas del lenguaje que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres creo que la ley es muy clara ambas cuestiones han sido incluidas en la moción presentada por el partido Podemos como finalidad primera y segunda del observatorio y desde luego no cabe más que aceptarlo apoyarlo y desde luego nos tiene con usted sin embargo no ocurre tanto con el resto de fines que pretende atribuirse al desempeño del observatorio porque más que fines son atribuciones y las mismas son de un carácter netamente político de modo que correspondería nosotros entendemos que correspondería a una instancia a otra instancia y no a esta en sí misma sino a una instancia política de hecho si se lee el artículo 8 de la ley se comprobará que en ella el observatorio se contempla con un organismo pensado para servir de soporte a esas políticas que han desarrollado los representantes públicos que para eso están gobernados y controlados y mandados mandatados por la ciudadanía y realmente estas personas son las que están reservadas a estas funciones entendemos que todas las opciones propuestas en la moción son deseables quiero dejarlos muy claros tanto las suyas como las que ha presentado el partido socialista me parecen muy loables pero planteadas por responsables públicos pues de otro modo entendemos que se confunde la actividad administrativa con iniciativa política y caemos en el riesgo de desnaturalizar un organismo que es positivo y bueno y que es urgente su creación de la misma manera no parece discutible como ya se lo he planteado a la señora diputada del partido popular que el observatorio abarque expresamente violencia de género porque es que lo tiene presente en todo momento pero desde luego bienvenido sea bienvenido sea como las otras que tienen en suma no voy a ir más allá espero que haya acuerdo entre las partes y priorizando desde luego el interés general le he llamado la atención sobre unas cuestiones formales que creo que son importantes no obstante entendiendo que si fueran recomendaciones evidentemente no vamos a estar cerrados a ellas y desde luego mi grupo de ciudadanos no va a poner la más mínima piedra en el terreno y ninguna piedra ninguna rama en la rueda como se dice para que este objetivo se acuerde por unanimidad y lleguemos a ese acuerdo consensuado muchísimas gracias gracias señor López Morel pasamos al turno para fijación del texto de la moción por la proponente de la misma tiene la palabra la señora García Navarro gracias señora presidenta no he oído no he oído no he oído bueno vamos a lo importante no nos desviemos porque el tema el tema merece que le prestemos toda la atención por la importancia que tiene empiezo por el final señor Morel entiendo lo que usted dice en la propuesta que hemos presentado definimos una serie de funciones que tiene que realizar este observatorio parte de esas funciones están incluidas en la propia ley regional pero aquellas otras que usted señala que no le parecen adecuadas que la realice este observatorio son funciones que están establecidas en el real decreto 253 de 2006 funciones del observatorio estatal así que recogemos que esas funciones porque entendemos que son importantes aún así tiene que desarrollarse reglamentariamente este observatorio y ahí se definirán en concreto qué funciones debe de realizar por lo tanto sigo manteniendo la iniciativa que he presentado en cuanto al grupo socialista le digo a la señora Casal Duero que aceptamos su iniciativa porque tenemos que ir más allá nuestra ley regional es del año 2007 tenemos que evolucionar y tenemos que ir adoptando las medidas que se ponen en marcha a través de otras leyes como también indicaba en la ley la propia ley de presupuestos y lamento que se haya sentido ofendida con mis palabras señora Casal Duero pero tengo que recordarle que fue su partido el que inició la reforma laboral que luego continuó el partido popular y es el que a través de esas reformas laborales nos han traído a la situación de precariedad laboral que siguen sufriendo las mujeres de este país y en concreto de esta región con los datos que le he dado y le tengo que recordar aunque no le guste que se lo recuerde que ustedes modificaron el artículo 135 de la constitución junto con el grupo popular artículo que ha hecho que en este país se recorten en políticas sociales artículo señor Tobar aunque usted diga que no un artículo que de ahí ha derivado todo el recorte de las políticas sociales de este país y de esta región partido socialista y partido popular así que responsabilidades claro que tiene dicho esto continúo con el grupo popular y como también indicaba la señora Casal Duero dentro de este observatorio como así indica la ley está la comisión sobre violencia de género pero no tengo ningún inconveniente en incluirlo en el nombre yo había puesto la literalidad que figura en la ley pero como digo no tengo ningún inconveniente en incluirlo porque entiendo que cuanto más se visibilice esta realidad más se señale más atención le prestaremos así que acepto ese nombre observatorio de igualdad y de violencia de género y en cuanto al resto de funciones ya he comentado el porqué están incluidas y ustedes proponen que este observatorio se desarrolle su composición organización y funciones en el plazo de un año nosotros proponíamos que fuese en un plazo de seis meses entendemos que es urgente porque ya han pasado ocho años y se tenía que haber puesto esto en marcha pero en un acto de buen entendimiento para que se compruebe que se puede hablar con nosotros y llegar a acuerdos esto lo digo por la intervención de la señora Soler que decía que es difícil llegar a acuerdos con el grupo de Podemos pues esto es una muestra de que es fácil hablar dialogar y entendernos cuando es importante lo que se propone así que aceptamos también que sea en el plazo de un año pero que sea en el plazo de un año y dicho esto agradezco el apoyo por los distintos grupos los lamento que se hayan sentido ofendidos ofendidas algunas de las señorías hoy aquí presentes pero más ofendidas se sienten las mujeres de esta región cuando se les mantiene con esa desigualdad se les desatiende o cuando son víctimas de muertes son asesinadas así que por ellas gracias por el apoyo señora García Navarro antes de irse los puntos de la propuesta del Partido Socialista tiene aquí esto el grupo socialista el 8 y el 9 tiene aquí violencia de género gracias pues pasamos damos un turno de intervención para que los distintos grupos puedan posicionarse respecto a la propuesta de transacción de la iniciativa empezaríamos por el grupo socialista si estamos de acuerdo con la transacción grupo ciudadanos Partido de la Ciudadanía por amor del acuerdo general retiramos nuestra propuesta y nos unimos al acuerdo general gracias grupo parlamentario popular si aceptamos bien pues se pasa la votación de la moción votos a favor queda aprobada por unanimidad transaccionados los puntos de esta mañana explicación de voto la ha pedido el grupo parlamentario popular Ciudadanos y Partido Socialista pues bien empezaría el señor López Morel muchas gracias señora presidenta hemos votado que sí en responsabilidad entendemos que no podemos talar un bosque entero porque no nos gusta más torral y entendemos que el conjunto es muy positivo este bosque es hermoso buscar un observatorio donde realmente podamos ver reflejar esa sociedad murciana en su conjunto y desde luego todas las atribuciones que se han planteado la moción nos parecen interesantes importantes ya intentaremos desligar en el futuro el ámbito del administrativo de lo político pero desde luego tiene todo el apoyo del grupo Ciudadanos muchas gracias señora García Navarro evidentemente hemos votado que sí porque era una iniciativa propuesta por nuestro grupo pero sobre todo hemos votado que sí porque ni una menos ni una más gracias 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 señora 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 Garro señora Casalduero gracias señora presidenta pues hemos votado que sí porque es una vieja reivindicación del partido socialista en esta región hemos votado que sí porque estamos tremendamente orgullosos de que nos pongamos de acuerdo en esto en esta cámara creemos que es extremadamente importante y todo sucediendo como creo que se deben de llegar los acuerdos hemos votado que sí porque estamos muy orgullosos de la trayectoria que hemos tenido en lucha contra la violencia de género y en cuestiones de igualdad y se quieran o no se quieran politizar las cosas vamos a estar ahí siempre empujando en defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad gracias señora presidenta gracias señora Casalduero señora González Romero gracias señora presidenta hemos votado que sí porque somos conscientes del problema de la desigualdad y de la violencia de género que sufren las mujeres hemos votado que sí porque en un tema tan sensible como este no podemos hacer demagogia hemos votado que sí porque creemos en las políticas de igualdad del gobierno regional hemos votado que sí porque tenemos que transmitir a las mujeres que están sufriendo que el gobierno tiene los recursos necesarios para ayudarles y porque no están solas hemos votado que sí porque entendemos que todos tenemos que contribuir y hacer aportaciones para erradicar la violencia de género otros se niegan a participar en la elaboración del pacto regional contra la violencia de género muchas gracias quedan sustanciados los puntos de la mañana suspendemos la sesión gracias Gracias.